en sus clases sin ningún problema. Tenemos por ejemplo la marca Chivas, en la marca del club Guadalajara. Tenemos que estar registrada en la clase 41 para las actividades deportivas, la 28 para los artículos deportivos y la 25 para los uniformes. Si Chivas, por ejemplo, no registra en la clase 28, y un tercero se pone listo y gana en esa clase, pues va a haber un problema, porque ya Chivas tendría que demandar, etc. Hacer otro procedimiento mucho más complicado por no haber registrado una clase que le sea necesaria. O por ejemplo, Hugo Boss hace ropa, hace lentes y hace perfume. Sin embargo, si olvidémonos que Hugo Boss es una marca famosa, si Hugo Boss fuera marca de Juan Pérez, y Juan Pérez nada más la quiere registrar en la clase 25, porque ahorita no tiene los recursos necesarios para registrar otras clases, pero Jesús se pone listo y va a decir, Hugo Boss tiene posibilidad de hacer una marca muy famosa. Yo voy a registrar en la clase 3, pues bien por Jesús, porque Jesús ya va a tener la marca Hugo Boss para perfumes y el principal no. Entonces ya, pues se tendría que poner de acuerdo o bien demandar. Entonces tenemos que es muy importante clasificar de manera correcta, y no solo eso, sino registrar más de una clase cuando es necesario. Tenemos el principio de temporabilidad. El registro de una marca tiene una vigencia de 10 años renovables por periodos iguales. La renovación se puede hacer 6 meses antes o 6 meses después. Sin embargo, si ustedes solicitan la renovación 6 meses por un día antes, aunque hayan iniciado el trámite, aunque se haya pagado el trámite, no va a valer y van a perder el dinero que pagarán por la renovación. Mucha gente está a la casa de marcas que ya están por caducar. Esto, si ustedes, no sé, si la marca Lacoste no la registran, no la renuevan, y Jesús otra vez se pone listo y la solicita, él sí la va a otorgar. ¿Por qué? Porque Lacoste ya no tiene vigencia. Ya hay titulados de la marca Lacoste y tendría que demandar a Jesús para quitársela. Como les comenté, las búsquedas fonéticas son gratuitas. Las búsquedas las vamos a hacer en marcanes.infi.gov.mx. En esta página se van al apartado que dice búsqueda fonética y le van a dar clic, ponen el nombre que quieren buscar y la clase. Si no saben la clase, se pueden ir a gaceta.infi.gov.mx. Ahí van a poner, por ejemplo, zapatos. Y les van a aparecer todas aquellas clases que aparecen zapatos. La más común con la clase 25. Entonces, ¿cómo interpretar un resultado de búsqueda? Si, por ejemplo, buscaron la marca Aeropostal, otra vez. Y ya existe original Aeropostal, no se puede. Aunque ustedes no estén manejando original, no se puede. ¿Por qué? Porque son semejantes. La ley señala que no puede dar marcas iguales o semejantes en grado de confusión. Entonces, mucha gente piensa que si porque le ponen una S o porque le cambian la C por la C, etc., ya son distintas. No. Si el resultado fonético que tiene la marca es igual o similar, el INPI las va a negar. Por eso es muy importante hacer búsquedas fonéticas. Para de esa forma, después, ir a tener un panorama de que tantas posibilidades tenga un registro favorable. Ahora, si en la búsqueda, por ejemplo, ponen restaurar los arcos, todo el resultado de la búsqueda se va a deformar y nada más va a manejar la palabra restaurar. No nos va a manejar arcos que en realidad es la parte distintiva. Tenemos que saber entonces seccionar el nombre. Para de esa forma, pues, tener una búsqueda correcta.